¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996 Dodge, Chrysler, Hyundai Jeep, Mazda, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, cuando encuentre un código P0129 almacenado en su vehículo equipado con OBDI, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una lectura de presión barométrica baja del sensor de presión barométrica, BPSE, o del sensor de presión absoluta del colector MAP. El sensor de presión barométrica permite que el PCM monitoree los cambios en la presión atmosférica. La presión atmosférica se relaciona exactamente con el grado particular de altitud como se aplica a su vehículo. El PCM utiliza esta información para ayudar a calcular el suministro de combustible y la estrategia de sincronización del encendido. El sensor de presión barométrica generalmente se suministra con una señal de voltaje de referencia, una conexión a tierra de la batería y uno o más circuito S de señal de salida. El VPS completa el circuito de voltaje de referencia y proporciona la resistencia adecuada determinada por la presión barométrica real. A medida que ocurren cambios en la presión atmosférica, los niveles de resistencia a VPS reaccionan. En consecuencia, la resistencia fluctuante en el VPS provoca cambios en el voltaje de salida del sensor al PCM. Estas señales de voltaje cambiante no solo son utilizadas por el PCM para mapear la entrega de combustible y la estrategia de sincronización de encendido, sino que también se comparan con los parámetros programados para el almacenamiento de códigos. Debido a que los fabricantes de automóviles utilizan diferentes diseños para monitorear la presión barométrica, deberá consultar la fuente de información de su vehículo. Old Data DIY es una buena para determinar el diseño exacto de VPS de su vehículo. La mayoría de los fabricantes utilizan un VPS que está separado del sensor MAP. Está montado lejos del motor y generalmente tiene una manguera de vacío conectada. Algunos modelos utilizan un sistema en el que el VPS se integra con el sensor MAP. En este tipo de sistema, a la presión absoluta del múltiple generalmente se sustituye por la presión barométrica y el flujo de datos del escáner reflejará esta terminología. Si el PCM detecta una señal de entrada VPS que varía de los datos de comparación en más del límite programado, se almacenará un P0129 y posiblemente se iluminará un 1000. Gravedad y síntomas. Los síntomas de un código P0129 pueden incluir condiciones de entrega de combustible excesivamente ricas, falta general de rendimiento del motor, vacilación ante la aceleración, humo negro de escape, disminución de la eficiencia del combustible. Causas. Las posibles causas de este código incluyen Conector corroído en el sensor MAF, VPS e insuficiente vacío del motor debido al desgaste del motor, una falla de encendido o un convertidor catalítico obstruido, VPS defectuoso, cableado abierto o en corto para el sensor MAP. O el VPS e sistema insuficiente de tierra en el MAF, VPS e error de programación PCM o PCM defectuoso, procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Cuando diagnostico un P0129, sé que necesitaré un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVO-M, un medidor de vacío y una fuente confiable de información del vehículo, como All Data DIY. Normalmente me gusta comenzar mi diagnóstico con una inspección visual de todos los mazos de cables y conectores relacionados con el sistema. Cualquier cableado dañado o caras de conector corroídas deben repararse antes de proceder con el diagnóstico. Continuaría conectando el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados. A continuación, me gustaría tomar nota de todos los códigos y los datos del cuadro congelado ya que esta información puede resultar útil en caso de que esté tratando con un código intermitente y a continuación, borro los códigos y pruebo el vehículo para ver si se restablece el código. Si es así, realizaría una prueba manual de vacío del motor para asegurarme de que el motor esté haciendo el vacío suficiente. Consultaría la fuente de información de mi vehículo para conocer las especificaciones que se aplican a mi vehículo. Si el motor no funciona de manera eficiente, no producirá suficiente vacío para el sensor VPS o MAP. Los códigos de falla de encendido del motor, los códigos del sistema de combustible y los códigos del convertidor catalítico deben diagnosticarse y repararse antes de intentar diagnosticar este código. Tenga en cuenta que los sensores de presión barométrica que están integrados con el sensor MAF están sujetos a corrosión en la cara del conector. Estos tipos de sistemas también son propensos a fallas causadas por un elemento de filtro de aire extremadamente sucio. También descubrí que este tipo de configuraciones de VPS a menudo requieren la instalación de una conexión a tierra auxiliar. Según el fabricante continúe probando en el VPS si todos los circuitos y conectores parecen estar operativos. Desenchufe el conector eléctrico y verifique la resistencia en todos los circuitos del VPS utilizando el DVO-M. Si el sensor no cumple con las especificaciones, reemplácelo. Si el VPS cumple con las especificaciones del fabricante, comience a probar los circuitos del sistema para evitar daños. Desconecte todos los controladores relacionados antes de probar los circuitos del sistema con el DVO-M. Repare o reemplace los circuitos abiertos o en corto según sea necesario. Sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Si el sensor y todos los circuitos cumpen con las especificaciones del fabricante, considere todas las demás posibilidades antes del reemplazo y recuerde que el reemplazo de los controladores del sistema requerirá una reprogramación. Notas de diagnóstico adicionales para obtener más ayuda de diagnóstico, consulte la fuente de información de su vehículo para obtener los boletines de servicio técnico que se aplican al sensor de presión barométrica, el sensor de presión absoluta del múltiple o el sensor de flujo de masa de su vehículo. Descensibilidades de responder